¿Qué significa traer meditación a cada día y traer meditación a tu vida? Traer meditación a cada día y traer meditación a tu vida no tiene nada que ver con ser un iluminado, con tener experiencias extrañas, sino quiere decir traer calma y traer observación a tu vida de cada situación que estás viviendo. Yo realmente encontré una herramienta potente, muy potente, de calma y de recuperación con mi interior más profundo. Cuando tomas distancia lo ves con otras perspectivas y no te identificas directamente con eso. Tener diez minutitos de conectarte realmente con tu respiración, de sentirte un ser vertical conectado a la tierra y escuchar esa respiración hace que puedas escuchar tu corazón y ahí tenemos una inteligencia mucho mayor de la que nos han enseñado que tenemos solamente en la cabeza. El estar ahí presente al cien por cien, pues todo se transforma en un acto meditativo. Te da la posibilidad de llevar muchísima más calma y más observación a tu vida y a tu día a día. Al poder meditar media hora en lo posible, cada mañana lo que intento hacer o también a trocitos de diez minutos a lo largo del día, en el camerino o en donde esté, el poder adoptar la meditación y la atención plena como una parte de mí hacia todo lo que hago. Y bueno, y hace que esta vida sea un poco más liviana y a la vez estemos más despiertos y más presentes. Gracias.